Bueno, acá terminando de esperar que tire el cemento después de haber reparado las cargas, reconstruido todo, después de haber cambiado todas las chapas, faltan algunos detalles de terminación, pero bueno, casi concluida la tarea. Así que bueno, ahí está, todo listo, faltan algunos detalles que hay que retocar, de poner nuevamente membrana, terminar de cortar acá el alero, pero ya está casi listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!